el hecho de que Jesús amara a la gente que ellos despreciaban, que es algo muy común en nosotros. Nosotros decimos, Señor, ojalá que te caiga pesado y gordo aquel que también de a mí me cae pesado y gordo. Y cuando dice, no, yo lo amo, nosotros no podemos entender cómo Dios va a amarlos y a mí me cae mal. ¿Cómo que Dios diga, yo amo a tu suegra? Y uno dice, Señor, ¿de verdad? Yo pensé... Hola, gente, ¿cómo están? Bueno, hoy los invito a escuchar esta reflexión interesante que me ha encantado y, bueno, quería compartirla con ustedes. Espero les guste y lo leo en los comentarios. Gracias. Pensé que no servía y lo tiré. Yo conozco gente que se ha tirado en el camión recolector de basura a buscar. Y si nos damos cuenta, cada vez en más partes del mundo abren negocios que permanecen abiertos 24 horas del día, cada vez hay más. O sea, no son solo las farmacias. Cada vez hay más negocios para satisfacer la demanda del público. Porque hay gente que sí, se quiere comer una hamburguesa a las 3 de la madrugada y está abierto. Ahí hay una guardia por si alguien quiere comerse la señora vaca hecha hamburguesa a las 3 de la madrugada y morir con dignidad. Ahí está. Y mientras que la mayoría de nuestras iglesias, que supuestamente nuestro propósito es satisfacer el hambre de la nación, el hambre espiritual de las naciones, abrimos un par de horas los domingos. Más no pidamos. Dante hace una reflexión profunda sobre el verdadero propósito de la iglesia y la vida cristiana. Dante resalta que el crecimiento en la fe y en la semejanza a Cristo es un proceso continuo y sin fin. No hay un punto de llegada, sino una constante evolución y desarrollo espiritual. Entonces, ¿qué necesitamos? Una reforma. Volver al modelo original. Que no es tener más servicio, más culto. No, porque volvemos a lo mismo. Más congreso de pesca. Una reforma se hace no de lo novedoso, eso es una herejía, sino de un regreso al prototipo que Jesús tenía en mente. Lo que pasó con Lutero. Hizo una reforma porque volvió a releer lo que ya estaba escrito. Volvió al prototipo. ¿Qué es un prototipo? Un tipo, una forma, un modelo original del cual sirve como base o estándar para replicar las etapas posteriores. Marcos 8.36 Donde nos enfrentamos a una pregunta fundamental que sigue resonando en nuestros corazones a lo largo de los siglos. ¿Y qué beneficio obtiene alguien si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Esta pregunta, formulada por Jesús mismo, nos obliga a detenernos y reflexionar sobre nuestras prioridades y valores en la vida. Nos invita a cuestionar la naturaleza de nuestras aspiraciones y a considerar si estamos invirtiendo nuestro tiempo y energía en lo que realmente importa. Dante nos recuerda que no hay riqueza ni éxito terrenal que pueda compararse al valor de un alma. Es un recordatorio poderoso de que, en última instancia, nuestras posesiones materiales y logros mundanos son efímeros y sin valor real en comparación con la vida eterna del alma. Entonces, el prototipo es que existimos como iglesia para buscar lo que se perdió. Para eso existimos. Además, adoramos, nos congregamos, cantamos, pero existimos para buscar. Somos el equipo de búsqueda. Somos un bloque de búsqueda. Si me dijeran, ¿qué es la iglesia? Un bloque de búsqueda. Salimos a buscar. Satisfacemos el hambre de la gente a veces, si hay que ayudarle con la casita o con lo que haya, le ayudamos para ganarnos su corazón, pero somos un bloque de búsqueda. Si no, ¿para qué? Perdemos el tiempo. Entonces, no se trata de meternos dentro de un edificio. No se trata de decir, yo voy a misa o yo voy al culto. Porque es lo mismo. En un lugar, el pastor te empodera para pescar y en otro lado te dice, ¡santo, santo, 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 lo mismo! Menciona que a menudo se tienen altas expectativas de aquellos que pasan años en la iglesia, comparándolas con las expectativas de alguien que estudia en una universidad prestigiosa. Sin embargo, lamenta que muchas personas pasen décadas en la iglesia sin mostrar frutos tangibles en su vida cristiana, como la evangelización y el impacto en los demás. Critica la tendencia de las iglesias a centrarse en atraer a la gente sin preocuparse por lo que realmente están produciendo. Dante sugiere que la verdadera misión de la iglesia es amar de manera que el mundo se maraville, mostrando un amor incondicional incluso hacia aquellos que son marginados o considerados indignos por la sociedad. Pone énfasis en la necesidad de que los cristianos salgan de sus zonas de confort y se dediquen a evangelizar, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva que salía a predicar el evangelio en todos los lugares. Critica la mentalidad de culto y la tendencia a encerrarse en actividades internas de la iglesia, olvidando el mandato de ir y hacer discípulos. Y todos desean, o deseamos, porque yo lo he vivido, venir al servicio y tener un lugar donde uno pueda recibir alimento. Está bien. Pero si pensamos que la iglesia se trata de sentarnos y dejarnos que alguien nos alimente, estamos fregados. Porque algún día yo me voy a morir. Algún día tú te vas a morir, que es lo más probable, yo soy más joven, pero... Ay, ya no me alimentan. No podemos estar como hipopótamos que nos tienen el maní. Hay momentos que uno decir, bueno, ya ya me alimenté, ¿qué voy a hacer? El crecimiento es algo que se espera de cualquier ser vivo. De una planta uno espera que crezca. Utiliza ejemplos históricos, como el apoyo de algunos cristianos alemanes a Hitler, para ilustrar cómo las apariencias de moralidad y buenas obras pueden ser engañosas si no están basadas en un verdadero amor y justicia divina. También cuestiona la superficialidad de las buenas apariencias en redes sociales, sugiriendo que la verdadera bondad va más allá de la falta de maldad. Resalta que los cristianos deben ser luz en la oscuridad, capaces de cambiar el ambiente alrededor con su presencia. La verdadera misión es salir y brillar en medio de la oscuridad del mundo, no quedarse en la comodidad de la congregación, que la iglesia no debe olvidar su propósito original y convertirse en un lugar de complacencia. La verdadera adoración y servicio a Dios deben llevarse a cabo en la vida cotidiana, más allá de los confines del edificio de la iglesia. Dante invita a una introspección profunda sobre cómo se vive la fe y cómo se cumple la misión cristiana, desafiando a los creyentes a ser agentes activos de cambio en el mundo, reflejando el amor y la luz de Cristo en todas sus acciones. Estamos desarrollando gente cuya característica principal sea amar, pero amar de un modo que el mundo se maravilla al verla, que diga este tipo, esta mujer, mirá quién ama, pero mirá con quién se codea, no puede ser. Vi que este fue y abrazó a un narco que está preso y le lleva comida y dice que Dios lo ama. Esta mujer es, o es loca, no lee la noticia, o tiene un amor que sobrepasa todo entendimiento. Pero por lo general esa mujer va a tener que soportar a otros pescadores que van a congresos de pesca, que nunca pescan, ¿qué haces con ese delincuente? Es lo más probable. Subraya la importancia de que los cristianos entiendan y vivan la verdadera esencia del Evangelio. Jesús, en Mateo 10, 7, envía a sus discípulos a predicar que el reino de los cielos está cerca, enfatizando la acción de llevar el mensaje a donde las personas están, en lugar de esperar que vengan a un lugar específico. Este enfoque destaca que la iglesia no es un edificio, sino la comunidad de creyentes que deben estar activos en sus comunidades, irradiando el amor y la verdad de Cristo en su vida diaria. La idea de ser delivery de las buenas nuevas recalca que los cristianos deben llevar el mensaje a todas partes, implicando una vida de testimonio constante en todas sus interacciones cotidianas. Esto contrasta con la idea de centrarse solo en actividades dentro de la iglesia o en construir grandes templos, recordando que el propósito de la iglesia es ser la luz y la sal del mundo, infiltrando las tinieblas con el mensaje de esperanza y salvación. El orador critica la tendencia de los cristianos a vivir en una burbuja cristiana, buscando solo servicios y productos de otros cristianos, lo cual limita su interacción y oportunidad de influir en el mundo no cristiano. En lugar de aislarse, se debe vivir la fe de manera visible y activa en todas partes, demostrando amor y gracia incluso a aquellos que no comparten sus creencias. Abstenerse de hacer algo malo no significa que seamos una persona buena. La famosa frase, yo no le hago mal a nadie, sí, pero eso no te hace una persona buena. Yo soy un trabajador, eso no te hace una persona buena. La ausencia de maldad no es presencia de bondad.